Raza, ¿cómo están? Los saluda su amigo Octagon, el amo de los ocho ángulos. El día de hoy vamos a tocar un tema muy delicado que es mi vida personal. Arriba del riz soy una figura pública y abajo del riz soy una persona como todos ustedes. Está circulando por las redes sociales una publicación que ahorita vamos a aclarar. Punto número uno. Los adultos de 20 años que dicen ser hijos biológicos de Octagon están en un error porque en todo caso serán hijos del que está debajo de esa máscara. Yo tengo conocimiento de la existencia de estos muchachos aproximadamente entre unos seis o siete años. Su mamá me contactó junto con su pareja para ver si la podía ayudar económicamente porque tenía cáncer. Cabe resaltar que cuando me pidió el apoyo económico yo tenía muchos años de no verla y con el respeto que me merece yo no tuve una relación sentimental con ella. Yo estaba casado con mi primera esposa y fue algo casual. Y como todos sabemos la única prueba que existe legal de paternidad en México y en el mundo entero es la prueba del ADN. Se solicitó una prueba de ADN en el 2014. Yo sí me presenté y ellos no se presentaron a la prueba. Sin embargo, en el 2015 firmamos un convenio voluntario. Voluntario. O sea que a mí nadie me obligó para poderlos ayudar económicamente. Pero nomás había un requisito que teníamos que hacernos la prueba del ADN. Y tan voluntario fue este convenio. Sí, que aquí está firmado. Estoy firmando yo. Está firmando ella. Está firmando mi actual esposa. Y está firmando el esposo de ella. Y sin un ADN, damos inicio al convenio con un depósito de $30,000 para el tratamiento de su mamá. Mes con mes les he estado depositando hasta el día de hoy. Y aquí están los comprobates de todos los depósitos. Y son copias porque en enero del 2019 estos jóvenes interpusieron una demanda en mi contra. A pesar del convenio que tenía yo con su madre. Mientras ella estuvo viva, no hubo ningún problema. Tengo mensajes a donde me agradecen. Y ojo, su mensualidad nunca fue de un salario mínimo. Para que se den una idea, aquí tengo de $12,000, de $8,000, de $4,000. Y así, así les puedo decir de todos estos comprobantes que tengo de depósitos. Y que queda bien claro, que la demanda que pusieron en mi contra no es porque no les diera dinero. Sino porque querían más dinero. Y sus argumentos eran de que ellos eran menores de edad y que estaban estudiando. Y eso es completamente falso porque se demostró en los juzgados. Dicen que yo los he amenazado, pero yo he guardado todos los mensajes. Entonces, chequenlos y juzguen. ¿Leyeron los mensajes? Si eso es amenazar, pedirles que estudien, que trabajen, que sean buenos chicos, que ayuden a Javier Amor, que era la pareja de su mamá. Entonces, entonces sí, no se ha amenazado. Y hablando de Javier Amor, me sorprende que apoye esto cuando a mí me mandó un audio. Escúchenlo. Me da mucha pena, ¿verdad? Porque me he mostrado en algo, pero bueno, yo ahí, la verdad es que, híjole, pues me quedo en medio, ¿no? De repente le entra el exilipior que este cabrón y el problema es que influye en el otro. Yo como quiera voy a hablar con él y buscarlo estaba puesto. Vale, les mando un saludo, que estén muy bien. Yo no lo quise hacer público porque los estaba protegiendo, pero la figura pública es octavón. A partir del día de hoy, les retiro todo mi apoyo. Ahora resulta que no tengo hijos, que tengo actores. Que quede claro que tengo 10 hijos y los 10 son profesionistas y con ninguno he tenido problemas. Ustedes conocen al que ha seguido mis pasos y es mi heredero. A quien quiera decir que es mi hijo, lo invito a que se haga la prueba del ADN para que no me quieran extorsionar o sacarme dinero. Gracias. 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 Gracias.